Estos ejercicios son todos muy similares Acá me piden todos estos elementos de la elipse cuya ecuación corresponde a 9x cuadrado más 16y cuadrado igual a 576 Recuerden que siempre la forma de la ecuación de la elipse tiene que ser esta Así que necesito que acá haya un 1 y acá arriba los coeficientes no sean estos valores Así que voy a dividir todo por 576 Y voy a tener 9x cuadrado más 16y cuadrado Cada uno por 576 Y 576 dividido por 576 es 1 Así que ahora puedo hacer la simplificación Si yo divido esto por 9 me da 64 Acá 1, estoy simplificando Si divido por 16 me da 36 y 1 Así que ya me quedo, me quedo de esta forma X cuadrado sobre 8 al cuadrado más Y al cuadrado sobre 6 al cuadrado Igual a 1 Esa es la ecuación Como 8 es mayor que 6 El semieje este A es mayor que B Voy a tener los focos sobre el eje X Además esta es centrada Y para calcular la distancia focal Voy a recurrir a esta fórmula que sale del teorema de Pitágoras A cuadrado es igual a C cuadrado más B cuadrado Si esto es la distancia focal Vamos a llamar a este foco 1 y a este foco 2 Este es el semieje B Esto va a ser A Y esto es C De ahí, de este triángulo sale esta relación Por lo tanto, A es 8 Igual a C cuadrado más 6 al cuadrado Me queda 64 menos 36 Igual a C cuadrado Tanto como 28 O sea que C es la raíz de 28 Ya tengo la distancia focal Quiere decir que El foco 1 este que está del lado positivo Es la raíz de 28 en X 0 en Y El otro foco es menos raíz de 28 Y 0 A es 8 Y B dijimos 6 La excentricidad La excentricidad es C Sobre el semieje mayor O sea Raíz de 28 sobre 8 Y esto es menor que 1 Raíz de 28 sobre 8 La raíz de 28 está entre 5 y 6 Así que vamos bien ¿Qué nos queda ahora? Ah, las directrices Los vértices Los vértices están acá A una distancia que es A Mayor que C A Nos va a quedar una cosa así Esa sería la elipse Dijimos las directrices La directriz es X igual a un valor constante Son rectas que pasan por fuera Son verticales Esto es L2 Esto es L1 Una será positiva y otra negativa Y la fórmula es Directamente A cuadrado sobre C El semieje mayor al cuadrado sobre C O sea, más o menos A Es 8 8 al cuadrado sobre raíz de 28 Ya tenemos la ecuación de las dos directrices No hay mucho misterio A lo sumo estar atento a esto ¿Cuál es el mayor de los dos? Para ver cómo es el eje En el próximo video Creo que hay un ejemplo De esa forma Sí